Y entonces es como una actitud mental De estar modificando tu cabeza constantemente, ¿no? Eso que se está escondiendo por allí en el monte es Willy que está buscando donde plantar uno, otro de estos que tiene pocos la montaña ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Hemos amanecido a las 7 de la mañana más o menos pero ya son las 8 Está el día espectacular, increíble No nos va a aguantar mucho así porque a partir de las 11 ya empieza la tormenta otra vez y lluvia y seguramente que nos pille dos o tres horitas de ruta nos pille lluvia y un poco el final de ayer esperamos que menos y esta siguiente son unos 80 kilómetros creo más o menos lo que tenemos pensado hacer y vamos a llegar a un pueblo que no recuerdo cómo se llama luego lo veréis en el vídeo y la idea es, depende de cómo lleguemos o buscarnos algún refugio o acampar por allí o si nos hemos mojado mucho como ya tenemos bastante sucias las cosas pues a lo mejor entramos en algún hostal o algo parecido pero bueno esto es territorio de una carrera que se llama la Berrea Bike Race además de donde está todo el circuito de montañas vacías en esta parte de aquí por aquí de hecho pasa uno de los senderos de la carrera vamos a verlos esto es una maravilla está lleno de ciervos de corzos te quedas un ratito parado y te pones a mirar empiezas a verlos moverse tranquilidad bueno pues aquí está se puede ver el cartel y el director de la carrera que es el que nos el fundador, el creador Tomás que es el que ayer vino a traernos comida y encima nos la cocinó en el refugio y nos cuidó tanto va a venir hoy con nosotros va a arrancar la etapa con nosotros y va a pedalear un poquito con nosotros así que luego aprovecharé para hacerle un par de preguntitas sobre la carrera y que todos los que veáis el vídeo pues que sepáis que mountain bike no tiene nada que ver con bikepacking pero que está esta carrera por este territorio que vais a alucinar que nos contaba ayer que esto es uno de los bosques más densos de Europa es brutal no sabemos lo que tenemos aquí al lado de Teruel esta región es espectacular yo no lo sabía bueno chicos vamos a arrancar en un ratito y os voy contando y os vamos enseñando que nos encontramos hoy venga empezamos vamos a ver bueno estamos en griegos 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 se llama griegos que es territorio berrea bike race y en teoría íbamos a pasar por el pueblo solo íbamos a ir de paso hasta otros 60 70 kilómetros más allá pero como esto del bikepacking también es viajar pues hemos decidido quedarnos que estábamos cansados y queríamos relajarnos así que tenemos la suerte de haber podido pasar un tiempecito con tomás que ayer vino a nuestro encuentro cuando teníamos pues estábamos calados hasta los huesos después de un día muy duro de lluvia y de frío y nos trajo comida y de todo al albergue y se portó con nosotros estupendamente yo ya salido a primera hora de la mañana a rodar con nosotros y él es el creador de la berrea bike race que seguro que muchos conocéis entonces tomás qué tal cómo es esta carrera la berrea bike race cuando cuando se hace es una carrera por etapas yo más o menos la conozco pero no he estado nunca y es una carrera por etapas mountain bike mountain bike tres días o cuatro son tres días de momento nos quedamos en tres días tiene como sede una de las principales sedes es griegos que es donde estamos ahora mismo Orihuela del tremedal que es donde se hace la etapa reina y el otro pueblecito que tenemos al lado que es guadalabiar donde si todo va bien pues se hará la primera etapa que es una crono escalada individual por una zona espectacular todas las zonas que además las estáis viendo en todos los vídeos que estamos haciendo de la ruta que son unos pinares espectaculares y que se ven vamos por pista porque vamos con estas bicis pero se ven unos senderos y se ven unas sendas la carrera tiene mucha senda no tiene mucho sendero tiene mucho sendero además mira como curiosidad muchos de ellos los hacen los propios ciervos aprovechamos esas sendas que la propia naturaleza nos brinda para para meter esas carriladas esos circuitos y la verdad es que la gente que viene ya ha venido pues queda aprendada con ellos y bueno aquí estamos en griegos es el segundo pueblo más alto de españa aunque algo tendremos que hay altitud que eso es otra de las cosas estamos en esta fuente hemos elegido esta fuente porque antes hemos pasado por aquí que vamos una tienda que está aquí detrás y me comentaba tomás pues en la carrera en la berria bike race aquí la gente se baña para que te hagas una idea y digo bueno pues aquí es donde vamos a hacer vamos a hacer el vídeo cuando son las fechas pues la fecha que tenemos elegida elegidas en es en agosto el primer fin de semana de agosto 5 6 y 7 de agosto creo que cae este año lo tendría que mirar pero vamos es una fecha muy buena a pesar de que algunos muchas veces nos dicen oye qué calor no qué calor no que estamos en la sierra de albarracín hay altitud aquí estamos a mil seiscientos metros y la altitud media ronda eso mil seiscientos y setecientos metros durante toda durante todo el evento con lo cual aquí estamos fresquitos fresquitos en pleno verano fresquitos y tranquilitos porque es que hay una paz en toda esta región que es espectacular yo me voy a dejar caer este año porque aunque ya la había visto ya la conocía pero no lo no tenía muy claro ni dónde estaba ni en qué consistía la carrera sabía que era por etapas así que nada vamos a seguir hoy un poco el día conociendo el pueblo y disfrutando de lo que nos ofrezca que hay poquita gente pero hay buenas cosas que comer y buena gente que conocer así que os iré contando más cositas y dejaré información sobre la carrera la berrea bike race en la información del vídeo y nada más chicos seguirles en los perfiles para enteraros un poquito más de los posibles cambios que pueda haber con el año este tan raro que tenemos y cualquier duda pues ya sabéis que las redes sociales o responderán no os perdáis este pedazo de evento que se lo curran mucho muchas gracias tomás un saludo gracias a vosotros sí 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 4 sí sí también hay mariposas que visitan. Ah, es que tienes una mariposa que visitan. Ya se tenía tipo ese cuadro, ¿no? Pero es que es como una chimica, ¿no? Pero es que es como el porcón de mi hielo. Pues es larga de mariposa. Al otro lado veremos las ribélulas, que sí que las tenemos. Estas son las polillas, que son las nocturnas, con una dosa pasina. Todo para poder camuflarse. Oye, mira lo que está cayendo. Sí, sí. Está cayendo ahora una buena. Detrás de vosotros, por ejemplo, esta de aquí, que es la mariposa la isabelina, que esta es autóctona de aquí de la Sierra de Bárbara. Ah, esto que nos estaba contando. No, Tomás. Pues esta es de aquí. Pues porque, primero, las mariposas necesitan una planta determinada, cada una de ellas, para poder vivir, para poder reproducirse, para poder alimentarse. Cada una de ellas tiene una planta específica. de aquí. Vamos a echar un poquito de pan. Vale. No, Vicente, ¿qué? ¿Cuánto eres salto tú? 1,95. Sí. Mira, mira lo que voy a hacer yo. Blufa. Sería la segunda hoy, eh, Willy. Are-es, yo. Oh, hijo de puta. Mmmhhh,. Que ar neutro. Mmmhhhhh. Ohuhhhh. Ohhhhhh. Mmmhhhhh. Ohhhhhh, Tokio. Oh, yeah, yeah, yeah. ¡Gracias!